¿Cómo ves la transformación de los medios a partir de esta situación del COVID-19? Hay desde el manejo del personal, hemos visto a conductores inclusive que están saliendo nosotros mismos desde sus casas, desde remotos, solamente el personal muy, muy estrictamente necesario en estudio, y eso se da también con la prensa impresa, en fin, y también con el tema de los espectáculos, Chicha, ¿cómo se va a hacer eso? Porque esa gente vivía de eso, ¿no? ¿Cómo lo aprecias? A ver, Sandro, vamos un poquito por partes y cucharadas, como se dice. Esto ya un poco como que se estaba viendo, de que, así como me enviaste tú esto, lo del top de tendencias digitales, en el cual todo va a ser teledirigido, todo va a estar orientado desde el sitio donde te encuentras, bueno, hay que proyectarse, ¿no? Si bien es cierto, lo que estaba acostumbrado era los bailes multitudinarios, vamos a decir, en vivo, que fue mermando, te digo, poco a poco por varios factores. Los espectáculos que se realizaban de lo que era cumbi y folclore eran multitudinarios, 30.000 personas, 20.000 personas, y esto ha ido mermando, ¿por qué? Por, vamos a ver, dos factores. Uno es el factor seguridad. Si bien es cierto, ahora Lima ya no es segura, ninguna parte del Perú tampoco es seguro. Entonces, eso hace de que la gente también deje de ir a los espectáculos. También si es que va a haber consumo de bebidas alcohólicas o qué sé yo, lógicamente uno va a estar con el temor, dice, si yo salgo en estado de debilidad, me van a saltar, voy a llegar desnudo o tal vez dañado, ¿no? Y dos, que vendría a ser el aspecto también en cuanto a la producción de los eventos. Si bien es cierto, no ha habido una reestructuración, una reinvención de los espectáculos, entonces eso también ha ocasionado un poco la baja de concurrencia, ¿no? A este tipo de eventos que antes agolpaba a 30.000, 20.000 personas. Ahora se han reducido porque definitivamente no ha habido modificación, ni se ha tenido en cuenta pues estos dos aspectos, ¿no? Correcto. Ahora, Pepito, dime, en el tema de los medios de comunicación, la radio, que no no necesariamente, bueno, ahora con esto de la tendencia del infoentretenimiento, inclusive, donde programas de entretenimiento comienzan a hacer cosas periodísticas, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esta transformación de los medios a partir de estas circunstancias? Hay quienes dicen que van a comenzar a colocar programas un poco más educativos, para reemplazar de alguna manera al colegio, pero nos encontramos con un dial, por ejemplo, de frecuencia modulada y donde media, donde mayormente prima lo musical, el entretenimiento, lo superficial, y de igual forma también en la televisión. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que con esto, y si es que se prolonga, la mediática peruana se transforme? A ver, vamos por partes también nuevamente, Sando. Un poco, pues, tenemos que analizar quiénes escuchan los medios convencionales, llámese televisión o radio. Ya no es gente joven, sino son adultos, ¿no? Entonces, un poco que tiene que buscarse también reorientar el target de programación hacia un público adulto. En lo que refiere a eventos o este tipo de espectáculos que también me comentabas, ya también he empezado con esto lo de el aislamiento social, los conciertos y streaming, ¿no? O sea, ya está desde allí, eran desde allí, eran empezados acá en el Perú varios, tengo entendido que ya Marco lo hace el día de mañana, y tiene que sufrir, pues, toda una transformación definitivamente. Ahora, si bien es cierto, la radio, como radio, ya no es la convencional, tiene el mismo principio, pero de diferente forma. Ahora se ve y se escucha. Antes solamente se escuchaba. Es el mismo, vamos a decir, el mismo principio, solo que con un nuevo formato, ¿no? Que tenemos que definitivamente adecuarnos y adaptarnos a este tipo de avances y no quedarnos, pues, con la vieja gloria del pasado. Bueno, definitivamente eso nos está cambiando a todos, ¿no? Por ejemplo, los restaurantes que no pueden funcionar. Ayer, por ejemplo, cuando ayer veíamos un caso sorprendente, en realidad, es una... extraño decir que sea sorprendente, de un pequeño circo en Atevitarte, que lo han inmediatamente intervenido, que estaba haciendo show en horas ya de toque de queda, ¿no? De ocho y treinta de la noche, con cerca de cien asistentes, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué futuro le ves a todo este enorme grupo de trabajadores, mayormente independientes, de freelance, que tenemos ahí, pues, músicos, cantantes, organizadores de eventos, cómicos, qué sé yo, ¿no? Que ahora prácticamente están sin trabajo. Habías hablado del caso de los streaming, sin embargo, la realidad nacional como que todavía supera eso, ¿no? No todos se están acostumbrados a eso. Y si Viña Marco, y creo que Aguamarina lo ha hecho hace poco, es una especie de marcha blanca. Todavía no están cobrando por ello. Bueno, pero va a tener que buscarse la manera de cómo monetizar y cambiar, pues, la estructura de cómo mantenerse un artista, ¿no? Definitivamente. O sea, vamos a ver si es que se mantiene ese estado o aparecen otro tipo de teñas. Dios no lo, no, no me escuche. No lo quiera. Definitivamente se tiene que buscar otras alternativas. O sea, porque vamos a mantenernos en el formato anterior y esperar que las cosas vuelvan a hacer como antes. Yo creo que vamos a perder el tiempo. Parece como un invierno nuclear, prácticamente esto. Ana Rosa está con nosotros. ¿Qué tal? Señor Irey, ¿qué tal? Soy Ana Rosa. Ana Rosa, a los años que la escucho. Bueno, estamos acá en la misma situación todos. Y sí, pues, los artistas nos golpean muchísimo a todo esto porque nuestro trabajo tiene más, pues, con precisamente el contacto físico, el contacto en vivo, ¿no? De que el público esté presente. Es lo que uno más busca, al menos cuando hace eventos, espectáculos, teatro, en fin. Yo tengo la percepción de que terminada esta etapa, que esperamos que termine pronto, sí, efectivamente van a haber muchos cambios. Se va a dar, pues, la posibilidad de hacer muchísimo más material creativo y artístico vía redes para que el público lo pueda ver desde sus casas y seguro pagar también por ello para poder entrar a verlos. Pero también creo o tengo la esperanza de que mucha gente va a salir a las calles luego de ello precisamente por haber estado mucho tiempo encerrados a buscar qué hacer, qué ver, qué disfrutar, qué vivir la vida, ¿no? Porque es un poco eso lo que estamos sintiendo en este momento, que tenemos la vida pendiendo de un hilo y el saber luego que ya estás libre de esa situación va a motivar a muchísima gente a querer celebrar, disfrutar, salir, ¿no? Igual es necesario hacer un cambio en toda la estructura económica, sobre todo de gran parte de la población que nos movemos de manera independiente. Es bastante fuerte lo que está ocurriendo en estos momentos y me imagino que también todo lo que tenga que ver con espectáculos lo está golpeando de una manera bastante contundente. Incluso han habido espectáculos ya programados que ya no se van a poder dar y en algunos casos pues están devolviendo entradas y todo eso, ¿no? Usted ha mencionado una palabra bastante importante. Hay que tener ahora creatividad y reinventar todo. Definitivamente ya estamos sintiendo, como se dice, la nueva era. Entonces está bien, podremos salir de este trance, pero eso también nos ha dado un indicativo que tenemos que transformar todo. O sea, si es cierto, vamos a hacer una comparación en cuanto a lo que son espectáculos. Cuando viene un artista extranjero, va la gente masivamente. Y cuando se trata de espectáculos peruanos, hablamos alemán, decimos ¡ah! y no vamos, ¿no? Entonces tenemos que hacer una medición respecto a ello. Quiere decirle que en cuanto a lo que es producción de puesta en escena, lo que nosotros hacemos deja mucho que desear y por eso es que la gente prefiere todo lo extranjero. Entonces tenemos que también reinventarnos en todo tipo de actividades, no solamente eventos de cumbia folclor, teatro, televisión, radio, todo, cine, todo, todo tiene que cambiar. Si no es cierto, estamos viendo las tendencias en YouTube, los youtubers, el tipo, vamos a decir, de producción, que es bastante ágil, bastante movido, difiere mucho de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Entonces tenemos que ir, como se dice, al paso de lo que está ocurriendo. En el caso de lo que es radio, ya se está hablando desde hace varios años atrás, del ADRA, ¿no? En el cual tiene que haber ya mayores, vamos a decir, intercomunicación, interacción, llamadas telefónicas que ya no serán, ya será todo comunicación vía Skype. O sea, tenemos que reintentarnos seguir de acuerdo a lo que está ocurriendo, ¿no? Definitivamente en todos los aspectos y en todos los rubros. Así es. Muy bien. Estamos con Beri, que está en las Skype con nosotros. Adelante, Beri. Buenas noches, señor José. En estos días donde las familias se encuentran en sus hogares y están pendientes de las noticias, ¿cómo podemos contribuir con la educación en casa siendo un medio de comunicación, no? Y a pesar que, o sea, la televisión también tiene sus medios para entretener, pero ¿cómo podemos eso contribuir con la educación? Bueno, este, acá tengo un aspecto muy importante, Beri. Educación. Comúnmente cuando nosotros decimos educación o cultura, que somos un poco reacios, ¿no? Entonces rechazamos. Más bien nosotros los comunicadores y toda la gente comprometida, tendríamos que buscar otras maneras y otro formato de poder llevar ese tipo de información, ¿no? Desinformación. O sea, ya también entra a traer un poco el factor de cultura de parte de los conductores, ¿no? Y, este, adecuarnos, o sea, por todos los medios de tratar de buscar formas entretenidas de llevar cultura. Porque cuando mencionamos la palabra cultura también es como una peste, ¿no? La gente rechaza. Entonces habría que combinar, vamos a decir, el entretenimiento. O sea, la labor de un de una de un medio de comunicación es entretener, informar, y llevar cultura. Se puede conjugar todo esto, pero se necesita de lo que dijo, este, Anamendo, de que tenemos que poner mucha creatividad, ¿no? En todo lo que realicemos. Muy bien. Jorge está con nosotros. Adelante, Jorge Carvajal. Hola, ¿qué tal, José? Un gusto. Mira, yo tengo una pregunta. Bueno, ¿cómo crees que en este... Jorge, ¿qué tan importante crees que es en este momento la labor de los influencers, ya sea, digamos, de los diversos canales que tenemos, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram, en TikTok, para contribuir con la sociedad, ¿no? Ya sea en este caso para informar o para ayudar justamente a las campañas que se están haciendo. Un poco mi pregunta nace ya que en el caso de España y otros países, los gobiernos están justamente contactando con youtubers que tienen una gran cantidad de seguidores para que les ayuden a difundir todo lo que es el tema de lavado de manos, con la creación de contenido un poco más, digamos, agresiva para que las personas se entretengan y no estén con este estrés que conlleva el estar encerrado, ¿no? ¿Cómo justamente va por ahí mi pregunta? Bueno, primero tenemos que tomar conciencia de ser responsables frente a la cantidad de gente que a uno lo sigue, que a uno lo escucha. Y para ello uno tiene que prepararse. Tampoco no puede ser, pues, así improvisado, ¿no? Bueno, antes se crecía demasiado el ser culto para poder uno poder transmitir. Si uno es escaso, lógicamente que también la transmisión y la recepción será bastante escasa. Y los contenidos van a tener que jugar un rol preponderante, pero previa preparación. O sea, la recomendación sería que todo comunicador, influencer o lo que sea, se prepare, lea, se instruya y busque informar y no desinformar, definitivamente. Correcto, Jorge. Perdón, Pepe. Bueno, muchas gracias, Pepito, por tu participación en el programa. Siempre es un honor y un placer estar contigo aquí en Sol Frecuencia Primera, nuestra humilde casa, para poder reconocer un poco tu visión frente a esa situación tan álgida que está viviendo el planeta Tierra en esos momentos, con algo que hasta hace algún tiempo jamás se nos hubiera imaginado como real. Pero es parte del golpe, es parte de la transformación, del cambio de era, pues. Sí, no hay mal que por mí no venga, dice Sandro. Muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo. Tú siempre has hecho con todo tu equipo cosas innovadoras. Y sé de que este aporte que estás brindando va a ser muy valioso para el futuro de las comunicaciones. Sí, perdón. Muchísimas gracias a ti. Pepito, antes de que te vayas, me están haciendo acá una pregunta en interno del público. Creo que ese es algo clave. ¿Qué tan importante en estos momentos crees que sea para la salud mental del público, aparte de las noticias que estamos viendo todos los días, que no son de los mejores, el entretenimiento, el entretener la comedia en los medios de comunicación, el distraerte? Sí, es muy importante, Sandro, porque, mira, frente a una situación de miedo, ¿qué cosa es lo que ocurre? Son dos cosas importantes que se pierden. Primero, es el poder de ser racionales, o sea, el de razonar. Y dos, se nos pierde la memoria. Entonces, ¿qué ocurre con la desinformación que yo hablaba? Últimamente hemos visto que corre a través de las redes, vamos a decir, información antigua, ¿no? Como el caso del mensaje de Putin, que eso fue el 15 de septiembre del 2017. Y sin embargo, la gente como está asustada, está un poco temerosa, lo toma como que es en el momento. O sea, tenemos que ser un poco cuidadosos también con el tipo de información que recibimos. O sea, fijarnos fechas, lugares, situaciones de evitar estos sex, ¿no? Lo falso que pueda suceder en la desinformación. Y el entretenimiento es básico, porque dice que el miedo también hace que nuestras defensas del organismo disminuyan. Entonces, el factor de reírse, de entretenerse, va a ser que nuestras defensas orgánicas se leen, y así podemos hacer frente a cualquier tipo de enemigo que pueda. Al estilo peruano. Mira, aunque lo han criticado mucho, yo creo que, por ejemplo, los cómicos ambulantes, en cierta manera, excepto algunos que han sido maleducados, o faltosos, o ignorantes, yo creo que en realidad la mayoría han hecho cierto bien a la población, especialmente a gente inmunodeprimida o muy triste, que de alguna manera, bueno, caramba, empatizando con esa persona, como hacen los Simpsons, por ejemplo, uno se empatiza mucho, se ve reflejado allí, pues, como que te ríes, ¿no? Te ríes de ti mismo, te ríes de la situación. Yo creo que eso, eso es algo que en esos momentos es muy, pero muy necesario. Sí, Sandro, yo quería contar también algo, ¿no? Definitivamente, de parte de los que son productores, se habla mucho de televisión basura, ¿no? Y cosa es lo que ocurre, que los productores piensan que eso es lo que le gusta al pueblo, y le están dando algo que no es que es lo que le gusta al pueblo. El pueblo también quiere estar informado, quiere un poco de cultura, pero, vamos a decir, piensan de mala manera de que el pueblo le gusta eso, solamente eso, ¿no? Y le están dando cosas equivocadas. Entonces, también, cabe una reflexión de parte de quienes producen a la mal llamada o la llamada o televisión basura, ¿no? Que no es realmente lo que está esperando el pueblo. Perfecto. Muchas gracias, Pepito, ahora sí, te dejamos descansar. Muchas gracias por tu aporte y será hasta muy pronto. Muchas gracias, Sandro. Felicitaciones también a todo tu equipo. Gracias. Se va Pepe Irey aquí en el programa, gracias por su participación aquí en Extremos Episodio número 596-C. Bien, continuamos con las informaciones, tenemos todavía más informaciones, hace unos instantes nos informan, el presidente Martín Vizcarra sigue dando, parece que está dando nuevas declaraciones, pero es cierto, en estos tiempos es necesario reír de alguna manera, eso ayuda muchísimo, muchísimo. Y frente a... ahora, se estaba hablando también de desinformación. Jorge, tú has criticado también al canal de YouTube Mundo Desconocido, con JR. Cuéntame, ¿cuál es tu crítica al respecto? ¿Por qué dices que este conductor español es peligroso? A ver, antes de empezar, justamente por eso quería decir algo con respecto a lo que dices de la risa. Sale un poco del canon, pero hasta hace un tiempo, por ejemplo, en la religión estaba justamente prohibido reír, era un pecado, a razón de que la risa genera ciertas proteínas, digamos, en el cerebro, no me recuerdo en ese momento la palabra exacta, iba a ser un gran error mío, pero... No, que libera, bueno, básicamente endorfina, que es lo que hace relajar al cuerpo. Al momento de relajarte también, problemas como el miedo o el dolor se reducen, y ayuda justamente a que el sistema inmunológico también florezca, crezca mucho más. En esos momentos sí es necesario tener material de diversión, cosas que den un poco de placer, y sé que me voy a arrepentir por esto en mucho tiempo, por lo que voy a decir, pero creo que programas incluso como Combate o Estesguerra, de alguna forma, contribuyen a que la sociedad se mantenga en pie. No sé que eso me lo voy a llevar a la tunda, pero bueno. O de comedia, ¿no? Yo creo que a estas alturas, francamente, la gente de los derechos de autor, no, pues no, no es momento para querer lucrar. En ese momento deberían hasta liberarse los derechos y que pasen, ¿no? En televisión, ¿no? O por internet, en streaming, diversos tipos de comedia. Mira, de hecho, bueno, no específicamente de comedia, pero de hecho varios, al menos acá en Perú, cineastas, digamos, así, han liberado sus películas al internet para que las vea el público. Ahora último. Sí, ahora último. Así como muchas otras obras de teatro también que se han hecho y han quedado grabadas, que generalmente a veces las colocan en Canal 7 y luego te pagan tus derechos como artista, ¿no? Las han liberado también en internet para que la gente vea la obra, ¿no? En fin, no sé, se han dado varias, pero bueno, son iniciativas del propio autor, del propio director, del propio productor, en fin. Bueno, la iniciativa negativa que en esos momentos existe, me interesaría saber la opinión de Jonathan al respecto, es que si bien OZIPTEL ha dicho hace algunos días, bueno, porque hemos tenido episodios, estamos teniendo episodios más frecuentes aquí en Extremos de Suplemento, ha dicho que ordena que no se cobre a los usuarios si se les ha vencido los recibos de televisión por cable, telefonía móvil, fija e internet. Ahora ellos han dicho lo siguiente, atención, las compañías Claro, Movistar, Entel, Vitel y DirecTV pidieron de forma conjunta a los usuarios de sus servicios que paguen sus recibos dentro de los plazos respectivos, en medio de la Declaratoria de Emergencia Nacional y Aislamiento Social Obligatorio para evitar la propagación del coronavirus. Las empresas agrupadas en la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, a fin, emitieron un comunicado conjunto en el que invocaron a los clientes a cumplir con sus obligaciones para dar sostenibilidad al servicio y no romper la cadena de pagos de los casi 13.000 empleos directos. En los últimos días hemos identificado altos niveles de morosidad que son una alerta para la continuidad del servicio, por lo que invocamos a todos los clientes que cumplan con el pago de sus facturas. El pedido de las operadoras contrasta con las diversas medidas otorgadas por las otras empresas del sector privado para mitigar el impacto económico del coronavirus. La mayoría de empresas del sector financiero dio a conocer esta semana que permitirá a sus usuarios la reprogramación de deudas. El cierre de establecimientos que no son considerados de primera necesidad ha obligado a los peruanos a adquirir únicamente productos de la canasta básica. Cabe recordar que en días previos esta asociación se pronunció para pedirles a los usuarios de internet que, encima, racionalicen el uso del servicio a fin de dar prioridad de labores productivas o de trabajo remoto. Jonathan. Bueno, a ver, con respecto a lo que decía Jorge, yo sí no estoy de acuerdo que combate sea, combate o estrés guerra, no sé ya exactamente qué es lo que ahora está en boga, en señal abierta. No soy de la idea que estos programas sigan polulando por ahí porque en realidad si te vas a quedar en cuarentena en casa es para que uses tu tiempo en algo productivo y no en algo que te va a entorpecer, sobre todo las generaciones que están en pleno crecimiento. Sí coincido con el tema de que tienes algo de distracción, pues te va a ayudar, pero hay miles de juegos sanos que puedes por ahí usar para que puedas distraerte. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo estoy haciendo para no aburrirme cuando tengo ya esos tiempos free, después del trabajo, claro está, es hacer un poco de ejercicio, leer. Leer, estaba leyendo un libro de una vida dedicada a los archivos los archivos históricos, por ahí veo una serie, pero estoy haciendo cosas que a la larga sé que voy a sacar provecho, pero no sé, me sentiría raro viendo estos guerreras. No es que les tenga cólera, sino que simplemente no concuerdo con su forma de demostrar entretenimiento. Correcto. No, 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 definitivamente yo tampoco, y justamente por eso dije, no me creo mismo lo que voy a decir, pero más que nada lo digo porque no todas las personas son iguales, de hecho ya José lo decía, los productores lanzan programas pensando que a toda la gente le va a gustar eso, y sí, efectivamente no a toda la gente le va a gustar ver, de hecho yo tampoco veo combate, y si lo he visto alguna vez más ha sido por información, pero más que nada es por el hecho que así como de repente tú te dedicas a leer o buscar otro tipo de información, hay mucha gente que no, y al no tener algo que ver o no querer investigar, porque también es algo muy real que a la gente no le gusta hacer las cosas por su cuenta, van a generar más estrés, por eso yo digo en este momento mientras más salidas tenga la gente para distraerse también de lo que está sucediendo, es una buena forma, y sí, efectivamente si mañana anuncian que se cierra combate, yo estaría feliz en ese aspecto. Muy bien, pero Jonathan, de lo que estábamos preguntando del tema de los sistemas de telefonía. Sobre que están cancelando las líneas a aquellos que están... No, no, que no quieren dejar de cobrarle al público. Ah, bueno, y mira, por ejemplo, tengo entendido que ahorita en Chile les están dando seis meses de prórroga, ¿no? A partir del día de que entró en cuarentena, seis meses para que puedas, o dentro de seis meses podrías estar cancelando tu línea telefónica, ¿no? Y a eso te refieres. Claro, o sea, lo que han dicho las... Lo que ha leído Sandro, ¿no? En las noticias es de que las empresas de telefonía no quieren dar ningún tipo de facilidad al público para que no pague este mes o durante este estado de emergencia porque dicen que rompería la cadena del pago a sus colaboradores, ¿no? A sus empleados. Claro, no, sí, por eso. Yo estoy colocando esto como ejemplo de que, por ejemplo, en Chile, no valga la redundancia, en Chile sí se está tomando otras medidas a favor del consumidor porque es entendible que, pues, en todo este tiempo que va a durar la cuarentena no va a haber ingresos para el usuario. Por lo tanto, se debe de dar una especie de prórroga como, por ejemplo, ya son seis meses. Aquí, con lo que ha leído, pues, Sandro, en vez de ayudarnos, nos están poniendo la soga al cuello, ¿no? O sea, soy de la idea de que eso se debe de cambiar, de que Opcetel debe tomar otras medidas. Oye, además que están lucrando. Que están lucrando. O sea, tú no me vas a venir acá a decir que no, que es para la sostenibilidad. Correcto. Entonces, cobra el costo. Pero no, está lucrando, lucrando con eso. Estás teniendo ganancias. Y ganancias bastante altas. O sea, ya han tenido una larga cantidad de años en el país. Telefónica, especialmente. Claro. Haciendo cobros cuyos montos, ¿no? Las diferencias en las ganancias son realmente exorbitantes. O sea, para el costo real. Que yo creo que tendrían suficiente como para poder mantener una planilla durante, por lo menos, aunque sea durante el tiempo que dure esta cuarentena acá en nuestro país, ¿no? Bueno, vamos con otro tema. Eso sí es dudoso. Ipsos dice que el 95% de la población del Perú, encuesta nacional urbana, respalda la cuarentena ordenada por el gobierno para evitar contagios del coronavirus. dice, aprobación de las medidas frente al COVID-19. En general, diría que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Martín Vizcarra. Ah, ya, este es también de gestión. Aprueba, 87%. Desaprueba, 11%. No precisa, 2%. Usted aprueba o desaprueba la decisión del gobierno de declarar el aislamiento social obligatorio, cuarentena, entre el 16 de marzo 2020 y el 30 de marzo 2020 para prevenir que se expanda el COVID-19, coronavirus. Aprueba, 95%. Desaprueba, 4%. No precisa, 1%. En general, diría que aprueba o desaprueba el desempeño del gobierno frente al COVID-19, coronavirus. Aprueba, 83%. Desaprueba, 16%. No precisa, 1%. Usted aprueba o desaprueba la decisión del gobierno de declarar inmovilización social obligatoria, es decir, toque de queda, a partir de las 20 horas, 8 de la noche, hasta las 5 de la mañana para prevenir que se expanda el COVID-19. Aprueba, 96%. Desaprueba, 4%. La opinión pública frente a la cuarentena. ¿Qué sentimientos le genera estar en su casa bajo esta situación de aislamiento social obligatorio o cuarentena? Esperanza y optimismo, 47%. Alegría por la unión familiar, 44%. Preocupación y nerviosismo, 37%. Ansiedad y estrés, 25%. Aburrimiento y soledad, 21%. Miedo, 16%. Tristeza y pesimismo, 12%. Frustración y mal humor, 8%. Indiferencia, me da lo mismo, 4%. No precisa, 1%. ¿Usted cree que el aislamiento social obligatorio o cuarentena se va a extender 30, el 30 de marzo? ¿Se va a terminar el 30 de marzo o se va a extender? Terminará el 30 de marzo, 12%. Se va a extender, 83%. No precisa, 5%. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el aislamiento social obligatorio o cuarentena se extienda por más tiempo si continúa creciendo el número de personas afectadas? ¿O debería terminar, de todas maneras, que se extienda por más tiempo si continúa creciendo el número de personas afectadas, 76%? ¿Debería terminar, de todas maneras, 22% o no precisa, 2%? ¿En cuánto tiempo cree que el país volverá a la normalidad, es decir, a libre circulación y reunión de personas a cualquier hora y por cualquier lugar del territorio nacional? En un par de meses, 38%. En menos de un mes, 24%. En unos tres meses, 20%. Más de tres meses, 15%. No precisa, 3%. La situación de los encuestados. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación en esos momentos? Estoy en mi casa sin trabajar, pero si tengo trabajo habitualmente, 31%. Soy ama de casa, estudiante jubilado, no trabajo habitualmente, 25%. Me he quedado sin trabajo, estoy desempleado, 25%. Estoy en mi casa trabajando por teletrabajo, home office, 8%. Estoy saliendo a trabajar porque estoy dentro del grupo de personas autorizadas por el gobierno para hacerlo, 8%. Estoy saliendo a trabajar porque lo necesito, aunque no estoy formalmente autorizado, 2%. No precisa, 1%. Según las siguientes opiniones, ¿cuál diría que es la situación de salud en su hogar con respecto a enfermedades respiratorias? Estamos todos sanos, 82%. Algunos miembros del hogar tienen gripe o malestar, pero está descartado que sea coronavirus, 12%. Algunos miembros del hogar tienen gripe o malestar y no está descartado que sea coronavirus, 5%. Tenemos al menos un caso confirmado de coronavirus, 0%. No precisa, 1%. Actividades y abastecimiento en los hogares de los encuestados, ¿en qué está ocupando la mayor parte de su tiempo estos días en el aislamiento social obligatorio? Viendo noticias o informándome, 61%. Haciendo los quehaceres del hogar, 58%. Pasando tiempo con mi familia, 52%. Viendo películas y programas de entretenimiento, 33%. Revisando redes sociales, 26%. Estudiando, aprendiendo algo nuevo, 16%. Haciendo ejercicios, 16%. Leyendo, 16%. Juegos de mesa, 15%. Trabajando por teletrabajo, home office, 7%. Estoy salido a trabajar, no estoy en cuarentena, 7%. Según las siguientes opciones, ¿qué tan abastecido está su hogar en los próximos días de aislamiento obligatorio? Estamos bien abastecidos para pasar a cuarentena sin salir a comprar. 4%. Estamos parcialmente abastecidos, pero tenemos que salir a comprar algunos productos y tenemos dinero para hacerlo. 52%. Estamos parcialmente abastecidos, pero tenemos que salir a comprar algunos productos y no tenemos dinero para hacerlo. 19%. No estamos abastecidos y tenemos que salir diariamente a comprar y tenemos dinero para hacerlo. 10%. No estamos abastecidos y tenemos que salir diariamente a comprar y no tenemos dinero para hacerlo. 15%. Encuesta Ipsos. Ahora, dice acá un nivel de comienzo de 95% y un margen de error de más o menos 3,4% y habla de un universo de 800 personas. Ahora bien, la pregunta del millón es ¿cómo Ipsos pudo hacer esta encuesta si no están autorizados para salir a la calle? Y más aún todavía a nivel nacional. ¿Cómo lo hizo? ¿Por telepatía? Gran pregunta. Bueno, una salida pueden ser los medios digitales, la cosa es cómo distribuyeron principalmente la encuesta. Es raro, ¿no? Es raro. Sí, sí, sí. Y justo, mira, justamente con lo que me mencionabas ahorita de este canal que yo había criticado por interno de por qué no te retractas, porque es algo peligroso. Dime. ¿Te retractas? No, no, definitivamente estoy cada vez más seguro. ¿Y por qué le dices peligroso? Para estos momentos. Mira, peligroso lo digo principalmente porque es un canal que sigue gran cantidad de personas. para quienes no saben cuál es el canal en este caso, den un segundo para darles el nombre, es Mundo Desconocido. Claro. ¿Por qué digo que es un canal peligroso? Porque es un canal que vive mucho de los supuestos. Digamos, habla de cosas que son, están, digamos, en ese momento sucediendo en el mundo, que son cosas reales, nadie va a mentirlo, que de repente hay crisis económicas que siempre las va a haber, nunca van a desaparecer, ¿no? Que está el coronavirus, que eso es ya básicamente un pan de cada día para nosotros, habla de ovnis, habla de todas estas cositas que no está bien, o sea, no está mal, no está mal. Si quieres hablar de ovnis, yo creo que tú puedes hablar. Pero este canal principalmente, uno que tiene seguidores, dos, no es un canal científico, o sea, el sujeto se vende como alguien, digamos, estudioso, pero en realidad en ninguna de sus publicaciones, en ninguno de sus videos, logra citar algún ente oficial. Entonces, lo consideras como info de entretenimiento. Sí, 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 como entretenimiento, como tal. Hay un canal en YouTube incluso que se llama ¿Qué tal? Hey Arnold, ¿Qué tal Arnold? O una cosa por el estilo, que él, por ejemplo, si bien habla de cosas que sí son reales, él no cita en ningún caso, en ningún caso cita autores, no cita tampoco medios científicos ni nada, y él mismo lo ha dicho. No soy un canal de divulgación científica, soy un canal de curiosidades y es entretenimiento. Busco informar, pero a través del entretenimiento y me puedo equivocar en muchos casos porque no estoy certificando que todas las cosas sean así, así que tómeme como lo que es, que es entretenimiento, en este caso canales como esto de mundo desconocido, lo que está haciendo es informar a la gente sobre cosas que no son efectivamente reales y en verdad esto es peligroso y hay países como los que vienen a ser España y otros en los que los gobiernos están hablando con youtubers, con influencers que tienen temas serios, un ejemplo de eso es Jaime Altozano que para tal caso de repente no es tan serio para algunos, pero él habla sobre lo que es música, sobre alguien que le interesa por ejemplo cómo estuvo constituida una banda sonora de una película o algo, él habla sobre eso a nivel técnico con él o con otros youtubers justamente para poder informarle a las personas de qué cosas hay que tomar en la actualidad, qué medidas hay que hacer, o sea, si dicen no salgan pues ellos les dicen oye, necesitamos que todos ustedes hablen sobre esto, que no salga la gente y díganles que no salgan que se queden en su casa que tienen que lavarse las manos pues ayúdennos ellos están contribuyendo y lo que sí están pidiendo es que por favor en este momento la peor cosa que uno puede hacer es acudir a canales como estos a canales de personas que no te van a informar sino que te van a vender básicamente humo que te van a vender un gato por libre y que tú vas a salir de ellos porque como lo sigues como tú crees en ellos pues sales de ahí con una idea muy equivocada muy tergiversada de la realidad y con cosas que no son es por eso que también actualmente se están empezando a frenar muchos canales en los que se está hablando del coronavirus porque no son canales oficiales o que transmiten información real sino gente que está hablando de que es una conspiración política que ya está comprobado que no es una conspiración política la revista Nature hace poco sacó incluso un artículo en el que habla de cómo fue la evolución del virus para que se dé esto y no es una conspiración política Ahora, ¿tú cómo crees que se haya originado este maldito virus del coronavirus? Pues efectivamente ha sido un proceso de evolución los virus los virus tienden a evolucionar con el tiempo tienen a adaptarse a nuevos sistemas de repente la persona que igual por ejemplo no soy no soy un erudito en el tema en lo que es virología no soy un erudito en lo que es biología ni biología molecular ni nada de esto pero según el artículo que he estado leyendo hay ciertas proteínas del virus que han podido evolucionar y asimilarse muy cercanamente a la nuestra y es lo que ha ocasionado de que el virus tenga una acción sobre nosotros es básicamente porque ellos lo nombran incluso por el tipo de proteína que es o sea te dicen ahí tienes proteínas L45N personalmente no sé qué cosa es pero a lo que me refiero querido Jorge que es que hay algo acá muy grave si esto es que no lo creó alguien y que se que no estuvo la mano la mano del hombre en su creación significa que se creó de forma natural y si se creó de forma natural significa que podría volver a ocurrir esa situación y eso sería devastador siempre va a ocurrir siempre va a ocurrir porque tenemos ahí por ejemplo la peste negra o sea nadie es que dijo oye voy a crear la peste negra y voy a joder medio Europa nadie lo dijo simplemente se originó de una forma natural que por sí decaimientos de lo que en ese momento que no había tampoco básicamente un buen sistema sanitario en Asia y tanto en Europa pues se propagó de una forma descontrolada ¿tú crees que eso es de los males el menor? si hubiera podido haber que caiga un meteoro y un invierno permanente durante no sé seis años eso sería eso sería súper complicado porque un invierno nuclear bombas atómicas como se pensaba en los años 80 bombas atómicas en diferentes partes del mundo y genera un invierno nuclear en todo el planeta significa que no puedes salir que tendrías que vivir bajo tierra ¿dónde cultivarías? ¿qué cultivarías? la gente empezaría a vivir con cánceres te estarías deformando destruyendo la piel en todo momento o sea eso es algo súper jodido ¿una guerra mundial o una invasión alienígena? creo sí efectivamente me estás poniendo panoramas que son mucho más catastróficos o un virus pero como lo dijo Dross por ejemplo o un virus mucho más grave un nuevo tipo de viruela por ejemplo no eso es mucho más fácil de controlar porque la viruela y eso son un nuevo tipo agresivas no por eso digo es que son mucho más agresivas como son mucho más agresivas los portadores tienden a morir muy rápido entonces cerrando un perímetro mucho más rápido pues terminas efectivamente con el virus de hecho miren no es no es y quiero recalcar que eso no es una base científica no es una base científica y lo voy a repetir por tercera vez no es una base científica pero si quieren hacer una prueba de cómo funciona un virus hay un bendito juego que en Google Play incluso se llama Play Inc puedes descargártelo y tú puedes ir creando un virus tú también puedes elegir el nivel de dificultad si quieren pongan hub que es el virus mejor dicho el el mapamundi o todos los países con los que vas a interactuar que son todo el mundo van a accionar tal cual como lo hace la OMS y todos los institutos nacionales de salubridad de los países de acuerdo a cómo va apareciendo un virus creen ustedes un virus de letalidad muy alta el juego se les va a acabar en cinco minutos ¿por qué? porque al ver un virus que es tan letal se va a tomar acciones muy rápido y se va a frenar lo que pasó con el coronavirus es que al no tener una letalidad muy alta se ha letargado el problema con el coronavirus como digo está en que si puede hacer caer los sistemas sanitarios y ahí es donde nos gana pero en la unidad digamos si solamente hubiera una persona enferma pues atenderla en una clínica o en un hospital con 20 médicos ahí que todos van a estar relajados y todo porque va a venir uno va a terminar su turno va a salir va a entrar otro entonces es mucho más manejable pero si tenemos 500 personas y tres personas que nos están atendiendo pues eso es imposible eso se puede hacer incluso como digo con este juego igual repito no es oficial no es una base científica ni nada pero pueden ahí probarlo y es más ahora justo con lo que hablaban esto de de los males peores me había puesto a hacer una pequeña una pequeña lista de lo que sucedió con la peste negra de las cosas que sucedieron después bueno son unas cosas que yo me acuerdo más o menos de lo que venía o sea después que terminó la peste negra cosas buenas que sucedieron se revitalizó la agricultura se generaron nuevos métodos los objetivos incluso la rentabilidad de los productos aumentaron el progreso de la técnica tuvo un impulso mucho mayor ya que faltaban manos de las de personas que elaboraran en las en las en las en las granjas los salarios aumentaron aparecieron las primeras máquinas y redujo la necesidad de la motricidad humana para lo que era la implementación de campos y todo esto y también recortaron los tiempos de producción mucho más y digamos una persona se demoraba 10 días en agarrar todo un un campo para sembrar no sé maíz pues con con la generación de estas nuevas máquinas se recortó se recordó unos 7 unos 6 días lo cual ayudaba mucho más a la a la generación de nuevos puestos de trabajo perfecto se mejoraron los sistemas sanitarios y más vamos a ir cerrando y el programa y el programa